Hace agua la campaña que el PRI pretende hacer desde el IEA. Mal les fue ayer a los PRIistas que se han apoderado del Instituto de Educación del Estado y que desde esa instancia pretenden hacer campaña para cargos de elección popular, sin que les importe en lo mínimo la educación. Y es que de entrada quieren engañar a la gobernadora Tere Jiménez Esquivel al decir que están cumpliendo con su trabajo de entregar 12 mil becas con una inversión de 30 millones de pesos, que evidencian que Lorena Martínez anda en otros afanes y no está haciendo la tarea, pues hace 25 años, durante el sexenio de Otto Granados, las becas ascendían a 65 mil y la inversión a 75 millones de pesos. Por cierto, Lorena Martínez también formaba parte de la administración de Granados Roldán y en ese tiempo se dedicaba a hacer albercas olímpicas, que por cierto no cumplieron las especificaciones necesarias para alcanzar esa categoría. Por si fuera poco, durante el evento de ayer en Rincón de Romos, quedó en evidencia el tremendo abucheo que se llevó el regidor Sergio Marín Laosa por parte de los habitantes de ese municipio, quienes no le perdonan ni su mal desempeño, ni que por sus pistolas ande sacando delincuentes de los separos solo porque son sus parientes. Otro que quedó mal fue Juan Manuel Méndez Noriega, director de la Unidad Regional de Servicios Educativos, nombrado por Lorena Martínez y que nada más no puede con el paquete. Al final, ayer quedó clara la abierta campaña de los PRIistas que se quieren apoderar de la educación para impulsarse en puestos de elección popular, como la directora de la EIA, Juan Manuel Méndez y Sergio Marín Laosa. Por cierto, ¿Alejandro Moreno estará dispuesto a dejar que Lorena Martínez sea candidata al Senado? En el PRI apuestan a que no.